Yo no comprendo, yo no comprendo, Dora, ¿por qué? ¿Por qué te prendieron? ¿Por las declaraciones que yo te he? Pero tú no eres una comunista. ¿Se nota luego? ¿O es tan diferente de nosotros? Yo no entiendo. Artistas, políticos, lamentablemente, nosotros somos todos iguales. Miserables seres humanos. Aquilo que aprendi aqui, nesses últimos días, foi muito mais do que aprendi na minha vida inteira lá fora. ¡Gracias!